muy buena gente y bienvenidos a Tomb Raider 1 nostalgia y nostálgicos brutales bueno pues estamos en Egipto vamos a hacer otro avance a la aventura sigo teniendo dudas de si se podía enganchar ahí y si pero igual es porque hay poco trozo no puede ser puede ser que sea por eso no hay poca caída y a lo mejor pues si se engancha estaba pensando ahora en la partida anterior como estaba la munición aquella que no podía cogerla pero ya había intentado yo hacer eso no podía y es curioso porque esto sigue hasta aquí no sé por qué sigue tan tan parante vamos a ver que los podemos dejar caer aquí sin problema arriba hay un hueco igual se puede llegar saltando aquí tenemos un hueco que se puede mover y aquí lo que es otro bloque vale 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 entonces ya se lo voy a hacer hay que pasar un bloque por encima del otro y ahí hay algo no sé por qué se me me configura tío eh desfavol no está bien tapado no sé si de aquí llegaremos no sé si ya podremos llegar no sé si ya podremos llegar no sé disapposión y y y me y como Laita Vale Oye, la finge Hostia, su puta madre Que susto me ha dado, tío, cabrón Una puta pontea Uy, que dura, tío Cabrón Vamos a ver que aquí Un bote Me voy a colocar La magnum Bueno, y aquí, ¿qué? Si salto del tirón A ver si vemos algo Coño, eso es una momia, tío Tiene que bajar y meterse allí Tomad por culo, chaval Vale Vamos a ver Echar un vistazo por todo esto Aquí va a poner unos símbolos, ¿no? Tres o cuatro símbolos se pueden poner ahí, vale Allí no se verá Qué raro esto, tío A ver, aquí hay una subida Ya está Ya está Esto Esto Y ya está ver las bifór electrones ¡No se van a poner tedesco! ¡Suscríbete! Bueno, eh, pues y no se va de aquí Esas mano se dice ese Y no se va de aquí No se va de ahí bien, si te va de ahí . De ahí aunque vaya, no llevo a ningún lado eso y saltar aquí y ahí no creo que sea. Voy a poner al agua. Por este lado. Por ese lado nada, por este lado no se ve nada, entonces lo que nos queda mover es la piedra de esa que hay por ahí en medio. La llave dorada, tío. No. Entonces... 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 Ahora voy a poner aquí, si hay algo. A ver... Porque esta mierda no serán interruptores, ¿no? A ver si van a ser interruptores en vez de... No, hay que poner algo. No hay que poner algo. Tengo un botiquín. Por ahí se ve algo. Por ahí se ve un hueco. Aunque él se parece más dura caída que otra cosa. Ouscant y volando. No. No, no. Ahí es donde está el hueco ese que he visto yo, pero este parece como para bajarle a otro lado, con la mano y la puerta. Aquí suelo que sale algún bicho, epa, este suelo que es. Voy a subir aquí, porque tengo malas vibraciones de este hueco. Voy a subir aquí. 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 Bueno ya sabí que voy a ponerme las pistolas normales. Y me voy a guardar estas para... ¿Cuántas balas tengo? Ah, tengo 400 balas, tío. ¿Sabes de ni a menos? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Ostias, esa mierda que hay ahí! ¡No me gustan pelas! Ya que he caído el agua, voy a echar un vistazo Ahora venimos cuadrilos ¿Se había uno o más? Voy a echar un vistazo primero a aquello de ahí La estatua esa, esto ve aquí Vale Uy, este suelo Que raro, ¿no? Que raro el bicho eso Ahí hay como un pasillo Se puede subir para ahí arriba también Mejor para llegar a eso de ahí arriba Debería haber saltado No, pero no llego desde aquí hasta ahí no llego, tío De ahí arriba y... Como otra altura Hostia, chaval Hostia, chaval Que fijo puta, una puta trampa, tío Bueno, creo que a esos sitios de ahí arriba lo llevo Bueno, creo que a esos sitios de ahí arriba lo llevo Así que... Voy a... Es que no quería... Cargar de más atrás, pero... Es que no quería... Es que es muy atrás, tío De hecho... Voy a guardar aquí Bueno, tenemos que ir al agua Voy a guardar aquí porque... Es que... No sé si para ir ahí... Podemos ir por aquí o... Hay que ir nada más antes de salir Bueno, vamos a continuar el camino por aquí abajo ¡No! ¡No! I Tío ahí hay una Pero no es lo que hay que coger, ¿no? Coño, ¿qué cojones ha pasado, tío? Me voy a ver el escándalo, ¿no? Coño, ha salido ahí... Chismes Aquí queda No, no llego ni de coña, chaval No, no llego ni de coño, no llego ni de coño Esto para qué coño está aquí, a ver, ya me entere Vale, ahí tenemos otro sitio para subir Subir, voy a llegar saltando y voy a ver si, ¿no? No, está muy alto A ver... Pues desde aquí no creo, ¿no? A ver... Lo tengo un poquito enrevesado, pero vaya... Vamos a ver, chaval No, no llego ni de coño No, no llego ni de coño Vale, chaval atrás Bien Cuidado, 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 cuidado No, no llego ni de coño Y esto... Y esto... Bueno, luego lo vemos No, no llego ni de coño 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 Bueno, ahí... A ver, ahora está para atrás, ahí está muy para atrás, demasiado para atrás, un pelín. Joder, me cago en la puta, tío. Ahí está. Podría haber hecho del canto, tío. Del canto ya me hubiera tapado justamente en el lado. Claro, es igual. Y arriba, ¿qué hay, no? Qué rara. ¿Y esto es lo que hace? Un secreto. Oh, dear. Vale, eso que se ve ahí, ¿qué es? Munición. Y yo pregunto... Después de todo esto, ¿qué se supone que hemos hecho? Sí, porque hemos dado toda esa huerta y todo este rollo, pero yo no... Pero yo no sé qué hemos hecho, ¿verdad? No sé lo que hemos conseguido. A ver, bueno, es que esto no hemos conseguido nada. Nada. Eso sigue cerrado. No. 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 Gracias. No. 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 a ver voy a volver a hacer el recorrido y ya ves que me he dejado algo me he dejado por ahí tenemos esa marca que como si hubiera que dejar alguna cosa ahí encima voy a volver a hacerlo todo cuando averigüe lo que es pues continuamos y 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 se ha abierto una mierda esto se ha ido toda la arena para abajo y 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